Para mí es un honor dirigirme a ustedes a nombre del Dr. Patricia Sánchez, alcalde de la ciudad de La Tacunga, en representación del patronato, y decirles que creo que una de las grandes oportunidades que tenemos los seres humanos es poder tener todas las habilidades para ser unos buenos deportistas. Así que suerte, bienvenidos y buenos días. La Tacunga La Tacunga La Tacunga La Tacunga La Tacunga